Un poco también de los beneficios que fueron realizando durante estos últimos tiempos que a ustedes los ayudan muchísimo a realizar este tipo de actividades. Sí, la verdad que los beneficios siempre han sido un éxito, gracias a la colaboración de los padres, que se comprometen muchísimo con cada actividad que les proponemos. Bueno, hemos tenido la venta de pastelitos, de pizza de pastelitos, y bueno, la venta, no venta, sino entrega de las tortas fritas a colaboración el día 25 de mayo, que es una propuesta que hace varios años viene haciendo la municipalidad, a la cual nosotros nos adherimos porque es una ayuda muy grande, es algo de dinero que podemos guardar, digamos, para los campamentos, o sea, cuando viene más el calorcito, el verano, se hacen los campamentos más largos y es donde más costos necesitamos, digamos, tener más dinero para, bueno, para costear esos gastos. Bien, ¿esos son los únicos gastos que tienen o invierten en alguna otra cuestión durante el año? Todos los sábados tenemos gastos en realidad, porque si bien las actividades que nosotros hacemos son al aire libre, y bueno, muchas veces nos ingeniamos la mejor manera como para no afectar el dinero que tenemos en, digamos, en la tesorería del grupo, pero los chicos siempre tienen que tener algo atractivo que les llame la atención y que vos puedas aplicar ese método SCAU, llevarlo de una, como ya te digo, de una manera que les llame la atención. Entonces siempre hay pequeños gastos que vamos haciendo. Y bueno, después tenemos gastos que son propios del grupo, de insignias, de pañuelos, de escalpos y, bueno, y demás, impresiones, fotocopias, todo eso. ¿La vestimenta, por ejemplo, que utiliza el grupo SCAU se la solventan cada uno en forma individual? Sí, en realidad el año pasado cuando hicimos un cambio de vestimenta, de uniforme, bueno, el grupo puso el dinero, pero luego los padres lo devolvieron en cuotas. Después hay cosas, por ejemplo, como el pañuelo se lo da, el grupo se lo da a cada chico y, bueno, después está en la responsabilidad, queda la responsabilidad de cada chico cuidarlo porque si lo pierde ahí sí tiene que reponerlo con su dinero, digamos.